En la sección de hoy del periódico El Día de Opinión, hay una opinión del director de ese periódico, José Monegro, que se llama El Abusador o Los Abusadores. Ahí tienen, Los Abusadores. Básicamente se refiere a César Emilio Peralta, mejor conocido como César, El Abusador. Dice que desde hace más de 10 años ese nombre estaba de boca en boca en Santiago y en la provincia de Santo Domingo. Y que se sabía de su existencia, que se movía con gran libertad, que tenía gran habilidad para no ser molestado por las autoridades. Siempre, dice, fue subalterno. Incluso hoy, oigan esto, tiene al menos dos figuras que están por encima de él. En su mundo se le reconocía por ser un gozón, porque se daba la buena vida, porque la exponía. Ahora bien, hay un aspecto que menciona en esta columna cuando dice, él dice que saltó a la fama después del caso de David Ortiz, cuando las imágenes y la gente comenzó a señalarlo según esta crónica. Y hay un aspecto muy relevante, que me parece fundamental, que está señalado en la columna Los Abusadores, donde dice que también hubo un elemento, dice, hubo un elemento. Se vio básicamente cuando se dieron cuenta que había logrado influencia dentro del Consejo del Poder Judicial. Oigan eso, en el Consejo del Poder Judicial, cuando verdaderamente empezó a ser pieza de interés en el radar, fue cuando hace dos años empezaron a sospecharse de algunos comportamientos extraños en actores del Consejo del Poder Judicial y empezó a darse un hilo que lo ponía él en un extremo. ¿Ustedes están oyendo eso? Eso es extremadamente grave. Yo lo considero muy grave. Si César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, logró llegar hasta el mismísimo Consejo del Poder Judicial. Aquí hablaban de una mafia dentro de la justicia. Se habló durante algún tiempo de una mafia, de una estructura incluso, de que se llegó a alterar el sistema de concursos de ciertos expedientes, particularmente en el caso del narcotráfico, para favorecer a determinados jueces que parecían encargados. Yo creo que aquí nunca se hizo una verdadera limpieza sobre eso, pero es muy grave lo que se está señalando en esta columna. Que César el Abusador llegó a influir, dice, en el extremo contrario de esos comportamientos extraños de ciertos actores del Poder Judicial estaba César Emilio Peralta o César el Abusador. El Consejo del Poder Judicial ha ido variando a fuerza de tiempo, incluso porque tuvo escándalos, también ha variado en su conformación, pero un país no se puede permitir una cosa de esa naturaleza. Estamos hablando del órgano más alto en el sistema de justicia, quien designa a los jueces, quien decide la suerte de los jueces, quiere decir que si de alguna manera usted encuentra una instancia como esa, que está influida por algún tipo de decisión vinculada al crimen organizado, este país ha caído por un derricadero. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque en un sistema así, la gente decente tiene que tener miedo, los jueces decentes tienen que tener miedo también, los que son miembros del Consejo también tienen que tener miedo. Es la primera vez que escucho que hasta ahí ha llegado precisamente este hombre que ha tomado relevancia pública en los últimos días, pero es lo que está señalando en esta columna, Monegro, que es el director del periódico El Día. Y recuerden que aquí compartimos la declaración de Rosado Mateo a la periodista Nuria Piera, quien dijo que él era algo así como un bufón, que había alguien por encima de él. En el caso de esta columna señala que hay dos por encima. Eso es un llamado y es una alerta, y sobre todo a los jueces, a la judicatura, al sistema, porque se han dado casos de corrupción, que se pague, que se pague algún dinero a jueces, que pase lo que pasó con jueces que fueron cancelados algunos. Pero además hay que hacer notar que en esos procesos que hemos vivido, denuncias de corrupción de jueces todavía no se llega a nada, incluso algunos jueces separados, con graves denuncias, nunca, nunca, nunca fueron sometidos a la acción de la justicia para que fueran juzgados. Aquí eso debe irse terminando, porque eso a fin de cuentas es como la institucionalidad, la base para que la gente decente pueda vivir y pueda operar. Ya no es que hagan lo bueno, es que es un sistema, si el sistema está así desdañado, le acorrala, y recordemos, se hablaba de una estructura delictiva casi en el sistema de justicia, pero yo no me había imaginado que podía llegar a estos niveles. De verdad que cuando leí ese pequeño texto, creo que es de las cosas que no se pueden dejar pasar no más, por desapercibido. Es importante, lo está escribiendo un director de periódico, que había noticias de que la mano de ese señor había llegado incluso hasta ahí, entonces llegó lo más lejos que se puede llegar en el orden judicial de la República Dominicana. No es extrañar que en nuestro débil sistema usted vea que se tiene que esperar que Estados Unidos pida, y después te dicen, ay, que ese capo, que ese es su nombre, esa mafia, tenía dos décadas operando. Es cuando Estados Unidos pide que República Dominicana reacciona. Gravísimo ese texto, y por eso quise compartirlo. Hoy yo voy a tener a Carolina Santana, así que me voy a la pausa para regresar de una vez con Carolina, que ha grabado hoy con un ciudadano. Hoy dijo Carolina, no me voy con políticos, no me voy con artistas o con gente que tiene primeras planas en los periódicos, me voy con un ciudadano del pueblo. Ya les hablo de eso cuando vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!